No sabe que desde hace tiempo eres mi tormento Te has convertido en casi mi alimento Una necesidad para vivir No sabe lo que ha despertado a mis sentimientos Que te llevo en cada pensamiento Y eso me hace realmente feliz Todo es tan hermoso sobre todo cuando te tengo a mi lado Y tú ni siquiera lo has notado Que me enamoro más y más de ti Y te he besado sin aún besarte Y te he tocado sin aún tocarte Y se desvanecen mis sueños al aire Porque todo lo hace mi imaginación Y te he buscado siempre al acostarme Y te he amado sin aún amarte Pero solo logro que llegue a encontrarme Con la fantasía que es mi ilusión Oh, 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 oh Y te he buscado siempre al acostarme Y te he buscado siempre al encontrado Porque todo lo hace mi Todo es tan hermoso, sobre todo cuando te tengo a mi lado Y tú ni siquiera lo has notado, que me enamoro más y más de ti Y te he besado sin aún besarte, y te he tocado sin aún tocarte Y se desvamecen mis sueños al aire, porque todo lo hace mi imaginación Y te he buscado siempre al acostarme, y te he amado sin aún amarte Pero solo logro que llegue a encontrarme, con la fantasía que se me ilusió ¡Oh, oh, oh!